El pollo Carvajal que frena otra vez su extradición a Estados Unidos con la oferta de hundir a Podemos. ¿Veremos al final al pollo Carvajal uniendo a Podemos o simplemente se quedará en esa promesa que nunca se acaba? Pareciera que es una promesa, es un juego que tiene este individuo para evitar ser extraditado a los Estados Unidos. Hemos visto todos sus movimientos legales, las declaraciones de sus abogados y también las acciones que se han acometido aquí mismo en Nueva York, donde lo están esperando en la Fiscalía del Distrito Sur. Aquí hay un abogado nuevo del pollo Carvajal que se ha empezado a mover. Habían otros escritorios jurídicos que habían sido contratados anteriormente y que pareciera no dieron el resultado que él quería, que es simple y llanamente que él viniera a los Estados Unidos a ofrecer colaboración sin pagar cárcel. En estos momentos el pollo Carvajal va a tener que quedarse allá en la cárcel durante las fiestas navideñas y de Año Nuevo, pero según la información que se posee y la posición de la misma Audiencia Nacional, todo indica que luego de todos estos productos e instrumentos que se han utilizado desde el punto de vista jurídico para evitar ser extraditado, el hombre va a llegar algún día a los Estados Unidos, muy probablemente nos dicen que en el primer semestre del año 2022.